Vine a adorarte, vine a mostrarme, vine a decir que eres mi hijo Tal vez este sea el momento, el día del encuentro Tal vez es la oportunidad en que el Espíritu está golpeando tu corazón Tal vez es la hora en que Él está preparando el momento Para tu sanidad y tu restauración La mano de Dios, el Espíritu de Dios La palabra de Dios ahora empieza a cortar, empieza a golpear Como un sincero a tu alrededor Empieza a arrancar y entra a caerse Cada palabra de maldición que fue soltada sobre tu vida Cada palabra de división que fue arrojada a tus oídos Cada acusación con la cual fuiste señalado La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la espada del Espíritu Corta, quita, saca, limpia, sana Y el Espíritu te llama Que con un corazón rendido y entregado Le digas a Él, vine a adorarte Solo tú eres mi Dios, solo tú eres digno Eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a mostrarme Vine a adorarte, vine a decir Vine a decir, eres mi Dios, solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a decir, eres mi Dios, solo tú eres grande Te adoramos, Señor, te damos gloria Poderoso es tu nombre y tu majestad Poderosa tu palabra, Señor Poderosa salida del alma que está sobrando en esta hora Te bendecimos Vine a adorarte, vine a mostrarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Señor, te entregamos este tiempo Nuestras vidas en adoración Que suba ante tu templo, Señor, como una ofrenda agradable Un aroma, Señor, que toque también tu corazón Un aroma que se presente ante vos, Señor Dándote toda la gloria Porque solamente vos la mereces Creador de los cielos Hacedor de maravillas Dios de gloria, Dios de poder Aquí estamos, Señor, en esta noche Apartando este momento para vos Declaro tu bendición Declaro tu presencia Declaro tu palabra El toque de tu mano La sanidad de tu espíritu La obra, Señor, de tu poder Dice tu palabra, Señor Porque donde dos o más están reunidos Tu espíritu habita Estás en medio Y empezás a obrar A liberar A sanar A restaurar A bendecir Una obra de sanidad en los corazones En las emociones En el alma Cargas que son quitadas Van cayendo al piso Como mochilas que se van cortando Y van cayendo Como piedras sobre tus hombros Que van cayendo a los costados Una sensación en tu cuerpo Que si no es ahora En las próximas horas Vas a empezar a experimentar Vas a sentir tu espalda Liviana Tus hombros livianos Por un momento Vas a sentir Vas a recordar Que llegaste con angustia Que llegaste Con un poco de carga En tu pecho Llegaste con el pecho cerrado Hasta tuviste temor En esta tarde Por tu pecho angustiado Cerrado Como si tuviera falta Una poca capacidad respiratoria Pero todo eso se fue No te estás dando cuenta Ahora Pero se fue Y con el correr de las horas Vas a poder respirar Y abrir tus brazos Y empezar a inspirar fuerte Y vas a poder decir Esto no lo podías hacer antes Y el odor de tu espalda También se fue Y la carga de tus lomos Lo que te doblaba Lo que te torcía Ya no está Y la preocupación en tu estómago Y aquello en tu cintura Desapareció Todas cargas Resultado De un peso emocional El cual fue quedado A los pies de Cristo Y en su altar Al darle la gloria Y adorar Al rendirte ante Él Al alabar Toda carga Todo peso Todo obstáculo Conforme su palabra Que dice Vengan a mí Los trabajados y cargados Que les daré descanso Vengan a mí Por presentarte ante Él Descanso Refugio Refrigerio Renuevo El toque de su poder Sanidad la mente En tus pensamientos Que te hicieron Muchacha Que te hicieron Jovencita Que te hicieron Hasta donde te afectaron Te dañaron Te perturbaron Una sanidad en la mente Y de los pensamientos Borrando y quitando Varón como te señalaron Varón con piedra Sobre tu camino Y también sobre tus lomos Y cabeza Pero todo queda A los pies de Cristo Todo se presenta A los pies del Señor El que es capaz Para tomar Es capaz De recibir Es capaz De quitarle la carga Y es capaz De abrir el camino Aquel que rompe Las cadenas El que desata Ligaduras El que va al frente El que convierte El desierto En fuentes de agua El que a lo muerto Lo llama a vivo El que a lo caído Lo levanta El poderoso nombre El poderoso nombre En el cual hay sanidad Salvación Redención Seguridad Prosperidad En el cual hay descanso Refugio Protección Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a decir Que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí